Yo necesito esas alboras, un poquitito de ternura y que me cuiden las seguidas para poder seguir con vida Yo necesito que me quieran, que me hagan olvidar las pedras que no me olvidan demasiado, pues casi todo ya lo he dado Necesito que me quieran suavemente sin lastimarme y con cuidado suavemente porque mi cuerpo está cansado suavemente por cualquier cosa siento ganas de llorar suavemente porque me han hecho tantos caballos suavemente ya no confío en los extraños suavemente y han vuelto frágil y transparente Ya no quisiera enamorarme para sufrir igual que antes Si alguien me quiere a ciencia cierta, que tenga un poco de paciencia que me provoque una sonrisa y me enamore así sin risa Y porque no me mande flores, que me hagan olvidar malos amores Necesito que me quieran suavemente sin lastimarme y sin lastimarme con cuidado suavemente porque mi cuerpo está cansado suavemente Por cualquier cosa siento ganas de llorar suavemente Suavemente, pues ya me han hecho tanto daño suavemente Ya no confío en los extraños suavemente Me han vuelto frágil y transparente De cristal Gracias por ver el video